hola amigos de youtube como les va soy tefe coyote f1 y les vuelvo a mostrar y a comentar otro más de mis autos de colección y como pueden ver ahora les traigo el vídeo review se trata de y otro más de la colección autobuses del mundo y como pueden ver ahora el turno en esta ocasión es para el autobús gmc semi kaiser de la línea greyhound de eeuu y bueno bueno aquí pueden ver este hermoso autobús este hermoso autobús estadounidense tal como les dije este es un gmc motorbike o sea un gmc semi kaiser y es de una línea de una línea de buses una línea de transporte de pasajeros llamada greyhound qué quiere decir en inglés galgo gris o galgo plomo esta línea esta es una línea de buses de transporte de pasajeros así como aquí en chile así como aquí en chile turbús o condor bus o pullman bus y bueno aquí pueden ver por ejemplo que los colores dominantes son el gris el blanco el azul y el rojo también podemos ver que ahí dice claramente aunque está algo borroso intercity service y pueden ver ahí como un alce no en realidad es un un perro saltando eso que pueden ver ahí pueden ver aquí que tiene puertas para meter la maleta el equipaje podemos ver que podemos ver también que aquí tiene aquí está el motor podemos ver que las luces son algo así medias naranjas rojas la luce trasera podemos ver también hay la patente o la matrícula que no alcanzó a ver para nada que dice ahí podemos ver también la parrilla frontal como lo son las ventanas el radiador las luces la patente podemos ver los limpia para brisas y hasta su letrero que dice filadelfia este bus va hacia filadelfia según lo que dice según lo que dice el letrero podemos ver que hay ventanas de podemos ver que hay con puertas de ventilación en el techo y puede que este tenga escalera porque ahí tiene tiene asientos de pasajeros por aquí y por aquí también tiene como una especie de vista panorámica para este bus porque ahí también porque aquí también se le puede ver una una ventana y aquí también tiene ventana muy muy lindo este bus además tiene doble eje trasero así como un camión tiene doble eje trasero o sea que tiene seis ruedas y la y las ruedas pueden moverse fácilmente y de este otro lado también tiene los mismos colores y detalles y ahora para un pequeño comparativo voy a traer este bus sultana de perú como pueden ver son exactamente del mismo tamaño solo que solo que sobra de lo que éste tiene podrán darse cuenta que aquí es más este se ve este tiene un poco más de de largo como ustedes pueden apreciar muy muy bueno me encanta este este autobús es una maravilla incluso si aquí en chile me gustaría que aquí en chile incluso aquí en chile podríamos tener un autobús con una panorámica así con así con este tipo de panorámica bueno si alguien si a alguien le gustó este vídeo comenten lo comenten este vídeo hagan clic en me gusta y además suscríbanse todos a mi canal además si a alguien si a alguien le gusta este bus se lo recomiendo a todos en especial a los que le gustan coleccionar buses miniatura o o que le gusta al menos esta marca de autobuses del mundo se lo recomiendo a todos a todos tanto este vehículo como el resto de de los buses de la colección bueno ya no tengo nada más que decir espero que lo hayan disfrutado soy tefecoyotef1 que estén todos bien nos vemos chao cambio y fuera la le 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 le